Buenos días señores y señores, mi nombre es Manuel González, trabajo en Hijos de Manuel Crespo y esta mañana estamos aquí para presentarles un vehículo que sin duda alguna es de los más atractivos que tenemos en nuestra gama de automóviles y en el mercado general de todos los cabros. Les voy a presentar el EP. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias.